Solo falta la respuesta positiva de varias entidades financieras interesadas para echar a rodar. Alba Frost es el nombre de la empresa que se levantará sobre estos terrenos, situados en la carretera de Jaén, a partir de una importante subvención de fondos europeos cercana a los 4 millones y medio de euros, una ayuda que supone un tercio de la financiación necesaria para arrancar, que permitirá que Albacete compita con otras regiones europeas en la venta de verduras y hortalizas ultracongeladas, un sector en el que ya operaba la antigua Ardo Findus y que retomarán dos de sus ex directivos. Una de las iniciativas a nivel europeo de muchas regiones europeas es que el consumidor final desea consumir el producto de su propia región y nosotros vamos a suministrar ese producto. La ventaja es que la fábrica está instalada en la zona de producción, por lo tanto los costes logísticos son cero o son mínimos comparados con cualquier otro competidor, aparte de que ese 30% de ayudas da muchísimo margen para que el coste de producción sea increíblemente bajo. Una iniciativa emprendedora que aprovechará la calidad del producto que nace en el campo albaceteño y que ha contado desde el primer momento con el apoyo de las diferentes administraciones y sindicatos como comisiones obreras. Pues curiosamente son dos emprendedores, conocedores del sector a la perfección, los que nos van a dar una empresa que seguramente podría llamarse en un idioma extranjero y sin embargo se va a llamar en castellano porque es en castellano y castellano manchego como queremos que esta empresa empiece a funcionar. La previsión de la empresa es que sean 100 familias albaceteñas las que se beneficien a través de puestos de trabajo directos del nacimiento de Alba Frost, la mitad solo durante el primer año de funcionamiento.